Si la guerra es un arte, la vida también lo es Disfrutan haciéndote pensar que nunca llegarás a hacer nada Que nunca avanzarás, que solo se puede llegar si tienes dinero Que el capital te condiciona desde el nacimiento hasta el entierro Lo que ellos no saben es que se equivocan Los hay que nacieron ricos y acabaron en la horca Los hay que nacen con miedo como el príncipe de España Por saber que será exiliado por ser mala calaña ¿Sufres? ¿Lo dices de verdad? Pregunta qué es sufrir a una víctima de Irak Pregúntale qué es eso del daño colateral Y si te responden, ¡goló! Te dirán la verdad Vivimos en un mundo machista por defecto Pero no es culpa del hombre, la natura nos hizo esto Aunque nos merecemos que sea aún más cruel Para hacernos recordar quién tiene el poder Sé que me escuchan de este a oeste Sé que soy bueno como disparará la Merkel La causante de la crisis de toda Europa Que se vayan los fachas, que se mueran tus tropas Boicota a la OTAN, boicota al dinero Boicota a las sectas que cubren el mundo entero Boicota a esos que dicen que hago rimas sencillas No saben que mi lengua transforma en oro como el rey Midas Seré anarquista porque no creo en fronteras Seré radical por querer ayudar a quien viene en patera Seré comunista por pensar que el poder es del pueblo Soy una aguja y en este papel mi destino en Ebro Solo carcajadas veo el distinto Carcajadas de miedo porque estamos extintos Una raza venida a más, es lo que somos Adictas al consumismo, pelearnos por cromos Conozco una tortura peor que Garrote Bill Y es la tortura de tener que vivir aquí Ya las hipotecas se pagan con sangre para vivir con miedo Prefiero ver como mi alma arde Soy nativo del cielo, pero vivo en el infierno Prefiero estar con quien maltrata Violadores que con quien los perdona Dicen que en persona suelo ser más tierno Lo que pasa es que me vuelvo agresivo Cuando quien lo dice me abandona Soy un enloquecido y un gran cineasta El rapper que aun teniendo la desprecia la pata Hago lo que sea para deshacerme del dinero Lo que sea excepto dárselo al clero Soy filósofo a la par que misantropo Quizá la raza del futuro sean los hombres topo Cansado de mentiras como la lucha libre Que algún francotirador acierte a esperanza Quien la sigue la persigue Dice el acosador, el rap es terrorismo Dice el dictador, la piratería nos mata Dice el cantautor, Pitbull dice lo contrario Con su mierda de reggaetón Preguntas insultantes aun en si de categoría Diferencia entre rap y hip hop La pregunta del día Es como si yo preguntase entre periodismo y prensa rosa Ah no, que ya es lo mismo Ay por Dios que cosas En forma de temas, cuento la realidad En forma de temas, lucho por tu libertad Lucho por una raza que no merece verter una lágrima más Lucho por la vida, por mi ciencia y por la paz Lucho por la vida, por mi ciencia y por la paz Lucho por la vida, por mi ciencia y por la paz